bienvenidos a level of show amigos hoy no está atrás con nosotros hoy está rex rex qué gusto tenerte en el programa después de dos semanas no me acuerdo ahora sí no es tanto no es tanto que estuve pero también porque salió otra vez también algo le pasó al tránsito no yo no estuve así yo no estuve entonces tú hiciste de segunda pero el tránsito enfermito hoy está rey entonces estamos felices de tenerte aquí rex vamos a hablar de cosas muy importantes está bien tenemos a luis cómo estás a todo dar a todo dar emocionado estoy que no puedo con mi alma de llegar a mi casa y ver si mi computadora si carga valdur's gate 3 por favor así estoy de verdad estoy cruzando los dedos porque qué bueno se ve estoy súper emocionado la verdad híjole si también estoy idéntico estoy igualito a ti de querer llegar a mi casa a jugar valdur's gate un muy pocas veces me he encontrado en esta situación en la que estoy esperando tanto un juego tanto de vivir esta experiencia que se apunta a hacer básicamente el mejor juego rpg del año el juego el mejor juego del año diría yo la verdad no o sea igual y estoy hablando demasiado temprano siendo que pues bueno ya estamos en agosto o sea ya no es tanto no si definitivamente estoy que aseguro que se va a hacer el goti con una competencia va a ser una gran discusión final de año porque vamos a tener valdur's gate 3 vamos a tener tears viene starfield que vamos a probar vamos a ver qué onda que va a pasar con estar cuando llegue en su momento pero lo que digo va a ser creo que es cierto el mejor juego rpg del año no creo que actualmente o y en el horizonte exista algo que se le acerque que totalmente no y no sólo eso está muy interesante la cantidad de artículos que hay sobre cómo los productores y desarrolladores de juegos están diciendo no no vayan a creer que ese es el nuevo estándar no 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 por favor no así como que no 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 pongan sus expectativas no levanten en eso y es chistoso porque la única expectativa que vienen a cumplir es que nos están entregando un absoluto juego completo 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 así de de principio a fin con detalles que no no es que atimo en darte contenido a cambio de por ejemplo microtransacciones o un season pass exactamente no le metió season pass no te entregó un juego completo por una cantidad de dinero y es que eso qué bueno que lo están haciendo porque a nosotros como jugadores nos van a permitir votar con la cartera más pesadamente que nunca y decirles efectivamente a las compañías yo lo que quiero son juegos completos como aquí quieres ver lo que es el éxito elden ring tears of the kingdom juegos completos vendieron un buen baldur's gate va a vender un buen y que tienen en común estos tres juegos completos juegos con contenido juegos para jugarse claro fíjate acaba de salir hace algunas horas estamos grabando esto en jueves ustedes lo están escuchando en viernes o quizá un lunes un martes un miércoles porque esto se publica en youtube también se publica en spotify y otras plataformas de podcast les agradecemos mucho que lo ven ahí en spotify porque que lo escuchen y lo vean ojo porque eso ya es muy importante pero además un dato muy importante es de que la los números la cantidad de tiempo que se escucha es inversa a lo que se escucha en youtube en youtube se ve en promedio por un porcentaje de 30 por ciento en spotify es como del 80 por ciento o sea del del término completo de total de consumo está invertido entonces un gran abrazo a nuestra gente que nos escucha en spotify no puedo poner mi parquímetro no rex que hacemos que hacemos que ponemos pausa seguro vamos a ver qué tanto sube mi nivel de estrés es que muy buena aplicación y pues sí como les decía hace unas horas que se estrenó baldur's gate y ya está registrando en steam 300 mil usuarios concurrentes muy pocos juegos en el primer día en las primeras horas en las primeras horas muy pocos juegos cuentan con la mano cyberpunk elden ring que otro fallout 3 battle beat remaster que también acaba de battle beat remaster el juego que se parece a roblox que le está rompiendo y le está dando una patada en el trasero ahí como enseñándole así se hace un juego de guerra con destrucción como los jugadores realmente lo quieren jugar dice sí 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 el que está hecho que para que cualquier pc del universo de verdad lo corra un tostador no que nuevamente reiteramos este punto que estás diciendo de los juegos completos que lo hacen los desarrolladores que o sea esta idea de que hacemos juegos que nosotros mismos queremos jugar se está viendo reflejado en estos dos juegos baldur's gate y battle beat remaster y la lo que también mencionamos constantemente cuando los juegos de verdad se hacen por pasión por el por el juego y no por el dinero que el juego va a traer quedan cosas sublimes y o sea yo nada más he visto porque he tratado de no espoilar me he tratado de como que no ver contenido nada más vi los 30 40 segundos que vimos ahorita antes de empezar el show y dos vídeos de tiktok que me salieron y no puedo o sea si eso como te lo dije ahorita si eso poco que vi es nada más como una pintadita se están en un don jon no puedo imaginarme lo bueno y lo completo que está o sea la cantidad de cosas que he estado leyendo que puedes hacer es sublime e insisto que padre que se nos dé de verdad ese tipo de contenido que nos merecemos no como pues no sé por ejemplo contenido que nos quita más que agregarnos como fue el caso un poquito de overwatch que nos quitó modos de juego y demás y que realmente no se siente como haber recibido un juego nuevo o una evolución ajá 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 no por decir que el juego sea malo ni nada solo no una percepción no externa exacto no fue una no no fue una a mí a mi parecer una entrega que mereciera el título de overwatch 2 podría haber simplemente sido un overhaul o una una reinvención del juego pero pues no simplemente no sé y ese mal sabor que nos han estado en mi opinión dejando muchas empresas y desarrolladores a lo largo de varios años con terribles decisiones y demás como lo fue este juego poco memorable que acaba de salir red follow o esa cosa no como lo fue red fall que era un estudio completo de xbox game studios al que le dieron presupuesto completo y no entregaron completo no sé y pues ahora llegan que bueno a endulzar que bueno que estos juegos como wilders nuevamente lo repetimos por décima ocasión están llegando a sanar no a sanar esto que está rompiendo en los corazones por eso estoy hablando así como con compasión al respecto porque si efectivamente o sea digo no es que me azote yo por el hecho pero si se siente bonito ver que voy a pagar mil doscientos pesos aparte porque cómpralo en gog en gog está más barato es que creo en gog pues y el dólar también está más barato esa es la bronca o sea yo lo voy a comprar en steam fundamentalmente por el hecho de que con ahí lo voy a jugar con mi banda deberías pero no estoy tan seguro hay que darse una vuelta en los foros dice saúl que sí o sea si yo lo compro en gog puedo jugar con alguien que lo compró en steam o sólo se o sea es que eso es lo que me deja si hay que darnos una vuelta en los foros para ver que ya lo compró porque porque en gog está algo así una suerte de 600 pesos no te creo sí por 600 dólares ese juego es que ve o sea no necesitan ponerle un precio exuberante y para que se venda que buena onda les va a ir súper bien y espero que les vaya súper bien y espero que en general a nosotros nos guste o sea yo insisto estoy hablando nada más superficialmente igual y ya lo juego y termina siendo horrible porque se ve bien bueno pero pues eso y no sé de hecho cuál es el tema de hoy mi el tema el tema de hoy pero antes de eso miren tenemos este este pequeño artefacto aquí que todo mundo va ya todo mundo que llegó hoy a la oficina dice oigan esto va a desaparecer cuídalo cuídalo muchísimo porque vean nomás es un rock ally que envían que envían nuestros amigos de asus de asus es la rock ally que más les puedo decir es la rock ally es una de los nuevos dispositivos portátiles y compactos que están viniendo a revolucionar el cómputo y el gaming en general no porque ahora tenemos gaming portátil con estas capacidades exacto con esta capacidad eso es poder jugar juegos de cualquier juego prácticamente cualquier juego tenemos décadas de videojuegos no solamente de que provienen de una época o de un sistema este dispositivo puede correr décadas décadas de juegos aquí en 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 este dispositivo que tiene la potencia que tiene los gráficos tiene el sonido la capacidad es este es una unidad de 512 gigabytes órale tiene pues está hermoso tiene no pesa mira si de hecho justo ergonómicamente se siente delicioso los botoncitos están padres tiene a tiene hasta bien como de la neta la verdad está súper cómodo tiene varios a ver sería opciones pausa estos dos que no sé qué son los sticks analógicos los dos tiene el direction al pad o el pad de direcciones los gatillos a ver esto esto es lo tiene todas las funciones modernas prácticamente a ver tiene evidentemente para audífonos le puedes colocar tarjeta sd le puedes colocar no sé qué cará este me imagino es carga de usb c verdad es carga usb c a qué buena onda es qué buena ley se aventaron en europa con ese asunto la verdad y no lo podemos prender o sea qué pues qué podemos hacer porque la verdad se depende de la carga nos acaba de llegar honestamente acaba de llegar a ser lo acabamos básicamente a ver hace media hora o sea prende si hasta con rg por si no era suficientemente gamer aquí está se ve bien padre y pues lo vamos a estar probando en las próximas semanas para traerles un reportaje a detalles sobre el funcionamiento del del rogue ally abre con windows sí 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 este es su digamos como atractivo que corre windows tal cual se corre como una computadora windows sí es una computadora miniatura ajá exactamente con la capacidad de que por eso les digo que puedes prácticamente correr todas las generaciones de videojuegos aquí no se limita a por ejemplo los juegos más recientes no que están en la tienda de steam sino que nos podemos ir más atrás incluso poner un emulador de dos y bajar juegos noventeros ochenteros creo que el juego más viejo que hablando de gog que puedes descargar de esa tienda es kingsfield de 1980 y pico no un software el kingsfield no a no perdón este king's quest a ya perdón como tenemos pendiente hay otro como vídeo vídeo y por ahí menciona este form software algo de armored core tenemos por ahí pendiente se me cruzaron los cables pero sí amigos está increíble se ve se siente los colores están bien padres se ve muy madres están súper chidos acabados también padres justo queda súper como una consola futurista eso es lo que me gusta se ve de verdad ya como la consola del futuro y esas cosas está muy padre sí la verdad la verdad que sí ya pues aquí lo vamos a dejar para futuros para la cobertura del futuro y pues bueno ahora sí vámonos de lleno al tema esta semana tenemos dos temas a discutir uno de ellos es sobre las colaboraciones que últimamente hemos visto en todo internet prácticamente ya se convirtieron en un estándar de la industria creo que podemos culpar a fortnite por eso no necesariamente el título que primero lo hizo pero si es el que más lo hace y el que más impacto tiene cuando lo cuando lo hace definitivamente porque es uno de los juegos más jugados en el planeta punto o si no en occidente al menos sabes porque también el mercado asiático es otro monstruo completamente diferente no sé qué hacer no no puedo no puedes dejar de pensar no puedo ponerle barro a mi parquímetro no sé qué hacer si quieres ver a ponerle monedas ya listo rey ya más tranquilo como pueden ver como pueden ver mis manos ya están desocupadas pues no pudimos y si pudimos resolverlo el parquímetro la neta del quake me ayudó fue corriendo a echarle hay unas monedas así como en película este del medievo no hay un saquito de monedas cuánto va a costar dinero ya fue el hecho al parquímetro pero bueno gracias la neta te odio por qué me traicionas así yo que trato de ser un buen ciudadano no pagar mi parquímetro pero bueno haciendo un corte después de esto estamos revisando el tema de fortnite y sus colaboraciones habíamos dicho que civil no son los primeros son los más populares pues vamos a andar un poquito y a indagar si esto representa la introducción de estas franquicias externas puede representar o siquiera importar en el éxito de pues de otras franquicias no porque hoy actualmente están las colaboraciones están en todos lados literalmente hasta call of duty acaba de introducir a unos raperos no 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 la la más reciente si están poniendo unos raperos va a estar ahí se me fue una de pelo rosa y snoop dog y está por revelarla el tercero que porque van a estar celebrando como que el aniversario o el mes de la del hip hop no de la historia del hip hop en donde están metiendo estos personajes pero unas semanas antes metieron a the boys pusieron a highlander homelander 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 nikki minash claro es cierto pusieron a highlander el homelander hay otra vez ándale homelander está este neymar también estuvo claro porque ya sabes cuando piensas en call of duty lo que piensas es en messi y neymar inmediatamente no aparte tengo entendido que messi si le dio voz al operador de messi así y habla en español porque ese no habla ni una pizca de inglés exacto no es que justo habla en español con su español entonces luego hay unas cosas que digo con todo respeto para para el individuo yo no me atrevería a llamarme futbolista entonces sí siento como cierta carga personal porque a él lo hayan puesto como actor de doblaje porque de verdad cero dicción cero presencia cero pero está chistoso porque es messi en equipo exacto es que tiene como ese encanto de que pues güey es messi pero si no manches estuvo dolorosísimo eso pero hay que aprovechar para mandar un saludo a nuestro nuevo ceo adriano jeda que anda por aquí quería pasar desapercibido nos vino a ver nos vino a saludar pero aquí andamos mira respecto a lo del tema en específico yo opino lo que opina jim stefani sterling que es que justamente ya hay una sobreabundancia de esta necesidad de querer hacer crossovers por todos lados que entiendo la perspectiva publicitaria porque efectivamente muchas personas conocieron o están conociendo cierto contenido especialmente los chavitos a partir de fortnite porque ariana grande era un artista pues igual y no tan popular entre los jóvenes pero en el momento en el que sale su skin sale el concierto que por cierto estuvo buenérrimo hubo un concierto un concierto dentro de un juego adentro de fortnite y de travis y todo ya han habido varios y la verdad están chidos o sea son eventos interesantes que de verdad detienen el juego hace una partida la detienen para que pase el evento o sea está padre pero sabes que está padre también o sea justo lo que dices que a lo mejor si le están logrando dar al demográfico que buscan porque esta ariana grande ya había estado en un final fantasy no si no si no me equivoco para no olvidar el trash para que no se olvide según yo relativamente pasó así como sin pena ni gloria no así fue como de pero en cambio aquí si tienes una difusión muy importante una plataforma aparte con esto del modo creativo y todo lo que puedes hacer son una cantidad de posibilidades muy interesantes pero vuelvo a lo mismo se nos está sobresaturando con propiedades y propiedades intelectuales que ya nos gustan porque cada vez es más difícil generar nuevas que nos gusten igual sabes y por eso creo que más que atreverse muchos a sacar algo nuevo y demás reciclan contenido te re te re enseñan que el contenido pues ahí sigue o sea que harían a grandes vigente que tal 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 no sé esa es mi perspectiva y ahora también hay un ahora que lo mencionas hay un aspecto importante bueno si se siente cierta cierto cansancio después de recibir mil temporadas de fortnite y mil skins de marvel al inicio la primera vez que ves unos skins de marvel dices guau la primera vez que pasó fue así guau pero después de tener 10 temporadas recibiendo skins de marvel cuál va a ser tu tu respuesta después de ver la vejésima segunda skin disponible en la tienda o sea como que es menos y además otra cosa que quiero poner en realidad cuál es tu contenido o sea fortnite está quedando sin identidad fortnite está quedando sin su o sea pensando que las skins son su contenido yo pienso que debería ser al revés el contenido de fortnite debería ser el juego mientras que los skins son secundarios y se llega a sentir que pasa lo contrario no que su contenido son los skins y las colaboraciones es es interesante porque no necesariamente lo veo como algo malo pero si como algo que puede medio cortar el proceso creativo porque si en eso si estoy de acuerdo a las primeras dos tres temporadas de fortnite yo jugaba fue de hecho donde más jugué en las primeras temporadas justo si era como de a los personajes de fortnite el el brother este con el el ojo biónico y el brazo de la banana ajá exactamente o sea y todos estos personajes o los que estaban hechos de del slug creo que se llama del la cosa que te ponen los escudos el chojo no sé cómo se llama este hay un personaje que está hecho de ese material y todo y estaba padre pero si estoy de acuerdo contigo que como que ahora la identidad de fortnite es muy como de el multiverso y esas cosas que a este punto ya se me hace un concepto demasiado explotado ya demasiadas franquicias demasiadas propiedades intelectuales exploraron el multiverso y la posibilidad de que todo exista dentro de todo y y y es un concepto muy padre y todo y por eso se sigue explorando pero pues es que ya lo vimos casi todo al respecto y por lo mismo emociona poco exacto y justo por lo mismo creo que se termina sintiendo en general ya como una solo gran de estrategia publicitaria nada más o sea ya ya no se siente como un un evento sabes como cuando los dos y los pago rangers rojo ándale exacto como cuando todas las generaciones de pago rangers tuvieron un episodio donde se juntaron no que suena ridículo pero eso era algo que si decías wey no y emocionado bueno ahora efectivamente es como a mí no va a salir a ver qué más van a sacar exacto sabes que también es que está difícil o sea es que es como que abrieron una caja de pandora o sea literalmente porque como sueltas eso o sea yo supongo que el business plan jamás fue sustituir la creación de contenido nuevo de nuevos personajes y por skins brandeados de otras propiedades pero qué haces o sea y se mostró que había se mostró que era una estrategia publicitaria muy eficiente muy eficaz le estás llegando justo un demográfico bien difícil que todo el mundo quiere porque porque ahorita es el potencial de consumo y pero eventualmente eso va madurando no entonces ya tienes agarrar a la gente que poco a poco va a empezar a ahorita están gastando de manera indirecta porque pues muchos es como demoraje demográfico joven que todo el gasto se hace a través de los padres pero eso eso va a madurar y pues eventualmente ya va a cambiar de cartera sufriendo no por las compras pero qué haces lo sueltas o sea no se va a quedar como un vacío pero alguien más lo va a ocupar entonces porque no voy a hacer yo o sea si esto me está dejando ganancias millón mil millonarias me aventuraría a decir sino millonarias por o sea porque no lo aprovecharía yo no y hoy está vamos a tenemos una lista que aquí el cual carmo de otros juegos que están haciendo lo mismo y hoy seguramente están pensando ustedes en si no la mayoría muchos de ellos pero ya los allá se está haciendo ya es la práctica común entonces muy difícilmente lo puedes dejar de hacer o sea ya acuérdense que si lo que siempre decimos están el desarrollador que amas o trabajo y por otro lado están los trajes no claro entonces pues como sueltas ese bar o si no muy difícil y eso es lo que atrae el billete como bien lo acabas de decir porque epic games dejaría de vender skins cada 15 días con ese miedo a perder las cosas el fomo como se dice exacto missing out si sabe que con eso te va a tener aunque sean cinco dólares cada 15 días pero multiplica eso por todos los usuarios que tiene y de verdad es estás imprimiendo billetes y fíjate el guardia hace un poquito estaba twitteando algo como capcom haciéndole un llamado a capcom y no sé qué otra compañía no diciendo ya se cumplió el primer aniversario de que chun lee la skin de chun lee no está en la tienda de fortnite ya por favor vuélvanlo a poner porque el guardia quiere volver a comprar quiere comprarse la chun lee o sea chun lee sabes icónico personaje bla 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 y lo que le respondí es fomo para que la próxima vez que veas un skin te lo compres porque va a pasar un año o más tiempo y que lo vas a querer exactamente es que ese efecto que eso también es algo que digamos es un producto colateral en mi opinión de todo esto están diseñados esos sistemas para generar personas adictas o sea muchas personas efectivamente han desarrollado y en niños en especial han desarrollado esta necesidad efectivamente de tenerlo todo siempre que con ello van a crecer y justo obviamente a las empresas por eso por eso vivimos esa burbuja idiota de los este de los bird monkeys cómo se llaman de los nfts güey pues esa madre fue así la conjugación de un montón de estupideces güey fomentadas por el justo el fomo el miedo a perderte algo en la que te decían güey este chango aburrido güey no mames es más único güey sólo puede ser tuyo de alguien más y le echaron ahí decenas de miles de dólares güey pues es una estupidez güey o sea bueno ya la historia nos está a los que pronunciamos pero nos está así como redimiendo güey porque todos pensaban que sólo estábamos amargados pero resulta que estamos amargados and right no correcto si recuerdo mucho los comentarios sacamos un par de videitos en su momento sobre nfts y play to earn y whatever cripto de los cripto bros y si mucha gente nos decía no es que ustedes están no están actualizados y no entienden cómo estáis anda en serio vayan a ver esos videos y vean los comentarios vean los comentarios ahí se ve pero nuevamente estamos amargados pero además estamos en lo correcto pues las cosas tienen el valor que nosotros les damos todo eso es yo puedo vender lo que sea siempre y cuando lo que yo quiera siempre cuando alguien esté dispuesto a pagármelo no o sea ya es cosa del cómo le hace no pero algo que yo quería a ver a quien se lo gane todavía en nuestras redes está como se pueden ganar el xbox edición especial de barbie que yo sé que a lo mejor no mueres por tener un xbox de barbie pero solamente hay uno pero sólo hay uno en méxico sólo es el normal sólo hay uno en méxico esta promoción es la única forma en la que podría ser de algunos de ustedes porque nosotros pues ya nos atoraron no pero ese xbox tendrá como los nfts el valor que tú es el valor que estás por decir tú estás por decir ah yo está mira esto que acaba acabamos de decir y que y que empecé diciendo yo también ahorita o sea esto es como por el lado del desarrollador del juego no pero también existe hay otro lado de la moneda y también está bien interesante que hace tmnt o sea que hacen las tortugas ninja ahorita que van a sacar esta no esta nueva esta nueva propiedad digamos para o sea enfocada en calar un público un público nuevo y un público actual y está tan claro que abril o'neill no es pelirroja ni delgada ni alta no entonces o sea como que están buscando neta esta generación de ahorita que es como como más como real inclusiva y entonces bueno van va por ahí pero como le hacen o sea la gente detrás de de las tortugas ninja va a ir a contratar algún estudio y decirle güey como en como antaño no como le hicieron los los pago rangers con su juego este de pelea así o sea va a ir a contratar un estudio para que le haga un videojuego ligado a su película o no sé por ahí veo que ahorita vamos a hablar no pero por ahí hubo una colaboración de ted lasso no de la serie increíble esta de soccer que está en apple tv y una de las mejores series que yo he visto en mucho tiempo neta o sea pues güey ya eso o sea en la digamos como la chance de que falle en tu juego de que sea un fracaso y de que aparte todo mundo se burle de ti de tu marca o sea es enorme entonces qué haces güey pues le apuestas güey sabes que es que es 15 en fortnite güey ya estoy también de acuerdo contigo ya no es lo mismo y esto remembrando un par de juegos que yo he recomendado de esos de antaño de propiedades como por ejemplo el juego de aladdin del super nintendo esos eran juegos muy buenos y muy bien hechos pero es que eran baratos de producir entonces creo que si la pregunta la respuesta para la respuesta a la pregunta es si ya no veo en el futuro muchos más juegos basados en películas porque efectivamente ya te puedes hacer una publicidad más consistente más barata haciendo colaboraciones como ahí voy a poner a homelander y ovni man en mi mortal kombat voy a poner a este personaje aquí y tienes la misma difusión y el mismo impacto mucho mayor o un impacto mucho mayor con un público que igual porque la base instalada ya existe y aparte es el demográfico comprobado que estaban buscando totalmente entonces por un lado o sea tú no vas a dejar de cachar dinero y por el otro lado tampoco hay como los otros güeyes no te lo sigan aventando entonces y estamos nosotros en medio un abrazo un abrazo un abrazo al wari o sea nada más me lo imagino con la canción del anillo pobre wari ya que le pongan a su chuli en la tienda de fornite por favor fíjense uno de los tenemos la lista que en realidad la hizo waripolo sobre otras colaboraciones que han existido menciona pubg con evangelion pero evangelion así mismo tiene una lista enorme de colaboraciones y de saltar esta barrera es este horizonte no de de dónde puede aparecer el producto ha aparecido en su paso instantáneas en llaveros en pósters en ropa interior actualmente asus asus está por lanzar la segunda parte de su colaboración hablando de colaboración con evangelion están lanzando pues una línea de roja de rock pero como matizados como eva ya salió el eva 1 ahorita van a lanzar elevados que chistoso que estás diciendo a lo mejor yo no lo había pensado de esta forma pero yo acabo de ver por ejemplo que anker la marca está como de cargadores y un montón de cosas así como eléctricas electrónicas también tiene una línea de cargadores de 65 watts de bob esponja y el cargador es patricio el cable es de bob esponja y de one piece también y hacen bonding o sea el cargador es de ace y el cable es de luffy o sea o sea están en todos lados y pues bueno en el caso de la computadora ya tuve oportunidad de verla ya ensamblada no solamente es digamos una tarjeta de vídeo es la tarjeta madre es el cooler el cooler de que va encima del procesador tiene una pantallita y la pantallita pues muestra digamos como dice diseños muy inspirados en lo que es la imagen industrial de los evas está increíble además un gabinete que seguro también está fuente de poder y no sé qué más y aparte mouse y teclado ya lo puede ver todo ensamblado y está increíble en esta colorimetría como morada con verde son seguro se debe ver precioso y si les voy a buscar el vídeo y se los voy a poner eso es yo creo que él también luego el lado bueno de las colaboraciones que justo todo lo que menciono nuevamente no es haciendo alusión a que las colaboraciones como tan es tan mal sino luego el objetivo detrás si el objetivo detrás es quiero sacar un producto de calidad y coleccionable para que mis fans lo tengan excelente porque justo ahí si viene siendo decisión voluntaria de cada quien de no sabes que si quiero comprarme mi xbox edición halo 3 por dar un ejemplo no y eso está padre esa posibilidad de como uno como coleccionista y como fanático poderlo tener donde justo donde ahí empieza lo escabroso creo yo es en estas que te las meten por la garganta como una estrategia publicitaria que es así como 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 lo que decía el de messi ok digo igual y igual estoy en desacuerdo porque no soy la la demográfica pero no sé se me hacen movimientos publicitarios termina siendo parte de experiencia del juego porque pues porque ibas por ahí güey ya vi un güey hablando como messi que crees era messi güey y aparte me da muchísimo la relación por ejemplo entre call of duty y call of duty se vende muchísimo como ser este simulador de la guerra consecuencias y y sabes o sea como al mismo tiempo de que se crean sus dilemas morales sobre vas vamos a ir tan lejos como sea necesario en la guerra y todo eso y de repente volteas la hoja te vas al multijugador y estás jugando con messi bueno güey elvis presley sirvió en su tiempo güey pues hubo alguien que literalmente iba corriendo por ahí con su con su rifle y volteó y elvis presley iba corriendo también güey no o sea no sé no sé de ahí se inspiraron ¿no? la colaboración música una carga de bayoneta pues está está interesante yo no sé hay productos que defiendo hay otros que insisto no me gustan por la naturaleza detrás de ellos pero están al final luego hay colaboraciones padres la verdad o sea por ejemplo en el smash smash bros es una serie de colaboraciones muy bien hechas con un buen objetivo pero es porque regresando a lo de siempre esa estrategia publicitaria entre comillas que es ese proyecto de smash bros lo cuidó sakurai o sea de verdad cuando tú ves las entrevistas de ese güey hablando de su juego smash bros es su bebé güey o sea y él lo cuida y él lo balanceaba y él se encargaba de todo y que tenemos el maravilloso juego de smash pero igual o sea ya ya va como a un punto ahí de como de materialismo histórico incluso ¿no? o sea quien o sea la cultura japonesa o sea es muy particular con ese tipo de cosas ¿no? y por otro lado la cultura americana pues también es muy diferente yo creo que se fue formando hacia allá con el tiempo ajá eso la globalización creo que ha ayudado mucho también porque ya no solo son los personajes de allá de acá sino que ya son personajes para todos entonces cuando yo dije ay güey que chido cuando vi a no era el jefe maestro era un Spartan ya me acuerdo una Spartan creo que se llamaba Lucy no me acuerdo en Dead or Alive por ejemplo o sea era como un personaje jugable y estaba bien chido la neta o sea si lo aprendías a usar era un personaje neta útil y estaba padre y se movía ya sabes así como todo el mundo se imagina que se mueven los Spartans así como como la serie esta donde van así si güey no es más singer Z güey pero bueno o sea estuvo padre esa colaboración estaba padre y no sé o sea no era predatoria tampoco porque pues era parte como pues güey se lo estaban o sea te estaban como dando ese DLC así como de muy bien cuidado muy bien curado ¿no? ándale y lo hicieron de tal manera en la que yo me acuerdo fíjate sabes yo alguna vez entrevisté a la gente que estaba detrás del proyecto o sea no son colaboraciones como tal pero ahorita van a ver porque lo yo digo con el de Disney ¿cómo se llamaba Disney? Infinite 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 sí algo así bueno ya saben el de Toys to Life este que es como la misma que ya saben que tenían como sus amigos pero de Disney de Disney por aquí de hecho tenemos algunos pero bueno como los de Skylanders y ellos te decían ajá ellos ellos así me lo dijeron tal cual o sea aquí el trabajo más fuerte fue adaptar el estilo visual de los personajes para que tengamos un mundo en el que pueden convivir una figura de Jack Sparrow con no sé con un soli de Monsters Sim y cosas así ajá ajá en ese tiempo no había Star Wars y Flareon después ya creo que fue la tercera este etapa pero si al principio yo por ejemplo tengo por ahí todavía lo uso le tomé una foto y lo uso todavía de foto de perfil en algunos lados de Barbossa ¿no? por ejemplo no es cierto ¿no? no fue de Barbossa de David Jones y ahí la tengo ¿no? o sea pero eso o sea entonces ¿cómo? o sea neta a lo mejor te dices ay solo son ciertos solo son skins y no sé qué pero por ejemplo ahí tenemos a Fall Guys ellos también han hecho una cantidad impresionante de colaboraciones pero lo hacen muy bien al final de cuentas no rompen la estética y lo ves güey y va corriendo así un Bob Esponja un frijolito de vaso de refresco y al rato va al lado perdón va Patricio Estrella o Bob Esponja o el jefe maestro güey un Brut o sea y se hay Shell de Portal y se ve o sea es un trabajo que han hecho para que la estética se mantenga ¿no? en el juego y eso está chido la neta ¿no? o sea es que eh voy a decir algo yo creo que eh ha de parecer que por cuánto me quejo de las de las de las corporaciones ajá exacto de las prácticas corporativas depredadoras y todo que tengo un problema con gastar o con uy no y no saben no saben cuánto gastas exacto no y es que es a lo que voy no es que esté mal gastar lo que está mal es que esperen que gastes en las porquerías que luego te otorgan como es el caso como lo dije al inicio de los estudios que tienen miedo de que agarremos Baldur's Gate 3 como un estándar porque ellos saben las porquerías que nos entregan entonces sin decir nombres está difícil que eso pase porque la neta hay fíjate que yo me acuerdo mucho y es un ejemplo que lo tengo grabado en la cabeza pero me acuerdo que una vez en un yo estudié derecho amigos soy abogado y me acuerdo de una clase de derecho de derecho civil no sé por qué estábamos hablando y estábamos hablando del chavo del 8 ¿no? y el profesor estaba así como bueno es que esos programas son de otro nivel y me acuerdo que una compañera fue así como pues a mí sí me gusta y me trae el profesor así viejito podía estar así en su perfil en alguna de nuestras monedas me acuerdo que voltea y la ve y le dice bueno compañera en este mundo hay cosas para todos y se fue ¿no? y pues o sea pero es la neta hay cosas para todos hay cosas para todo tipo de gustos para todo tipo de carteras o sea güey a lo mejor neta yo luego lo veo en los juegos móviles también y neta güey luego digo güey ¿cómo? o sea ¿cómo hay gente que gasta en vidas de Candy Crush? o sea chido gracias güey porque estás en mi alianza y me estás ayudando pero bueno güey porque te das cuenta güey las madres que tiene o sea le ha metido varios miles de dólares mínimo ¿no? por eso insisto se ataca a las corporaciones y sus prácticas y no al consumidor porque el consumidor yo creo que tiene derecho a ser feliz o eres fanático o eres víctima ¿no? exactamente entonces que buena frase para resumir ser fan de Magic the Gathering cabrón que puto horror güey chale eres fanático o eres víctima sí güey depende del paquete que se lance ¿no? fíjate otras colaboraciones que a propósito muy buenas que les queda súper bien Rocket League con Ghostbusters y Back to the Future o sea dos autos legendarios casados así algo hecho así hechos tal para cual ajá también tenemos ahí está la que decíamos de FIFA con Ted Lazo claro güey o sea y aparte otros un poquito extraños como Minecraft cuando Minecraft salió digo perdón cuando Sonic salió en Minecraft fue algo porque a mí me pareció un poquito raro ya después salió Star Wars salió más cosas de Disney las tortugas ninja como lo que han mencionado ahorita Rex perdón este pues es algo que ha evolucionado yo creo que orgánicamente con el tiempo con el consumo actual y actualmente tiene que suceder esta clase de colaboraciones porque tienen que crecer a ambas partes ¿no? como el producto el juego tiene que atraer nuevas audiencias porque actualmente ya estamos en la época de los juegos como servicio y no puedes depender de tu primer oleada de usuarios ¿no? o sea tú lamentablemente tienes que llamar nuevos y como una forma son las colaboraciones o sea usar otra base de usuarios ojalá vengan a jugar ¿no? sí no y si ha resultado fructífero o sea yo me pongo a pensar por ejemplo no conocemos los detalles o no sé si se conozcan pero por ejemplo ¿cuál habrá sido el deal entre Epic Games y Disney cuando estaba saliendo la película de Star Wars? ¿cómo son esos deals? ¿me pagas? ¿yo te pago? ¿no le paga nadie a nadie? nada más yo te dejo usar tu producto para que tú le hagas publicidad en tu juego a mi película o sea ¿cómo serán esas? sinceramente en ese caso yo creo que Star Wars pagó lo siento pero fíjate pero supongo que sí investigando un poquito más o menos en el tema llegué a un thread ahí en Reddit de una persona que trabajaba en un estudio móvil y la manera en cómo ellos trabajaban las colaboraciones era en la junta creativa ellos hacen pues una lista de propiedades intelectuales que podrían funcionar con su juego con su marca y pues hacen una lista interminable y de formas en cómo se podría integrar y al final las que más fuerza o popularidad tienen se envían al departamento de marketing de la otra empresa y ya empiezan a hablar oye sí esto sí me funciona esto sí me gusta ponen los los acuerdos los términos y ya después se va distribuyendo esto en el calendario para que le toque el diseño a los diseñadores la comunicación ya sabes con los community managers y todo eso y al final pues ya se hacen los calendarios pero sí esto fue como lo manejan en este estudio móvil que no recuerdo el nombre perdón interesante es que pues sí básicamente es un correo de oye queremos hacer esto pum y ya se filtra y mandas 15 correos y los vas mandando desde el primero hasta el 15 de la lista y si te respondió el primero sabes que pasa que también son cosas que se planean durante periodos de tiempo bien grandes entonces igual ya atacas dos películas de Star Wars ahí no bueno dos proyectos de hecho ahora que lo menciones tiene sentido porque efectivamente un año después cuando salió o un año y medio después cuando salió la otra salió otra vez el set de Skins bla 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 y también con su tie in con la película no te acuerdas que salió el mensaje de Palpatine es que esa me parece una buena pregunta creo para nuestros espectadores intervidentes o lo que sea que colaboraciones a ustedes les han gustado más y yo creo que esto abarca lo que sea como juegos con o consolas con como por ejemplo lo de Evangelion que comentabas o sea que colaboraciones les han parecido buenas pero aparte y esto ya es personal justas o sea a qué juego le dieron su dinero extra después de haberlo ya comprado y que sintieron que de verdad valió cada centavo de yo estoy a punto de comprarme el Jeep de Call of Duty entonces el Jeep de Call of Duty todavía nada el Jeep también lo pensé cuando salió el Beetle de Xbox pero es que no me gustan los Beatles lo vi los Beatles tienen un florero a la mitad del Dash luego que en ese tiempo bueno andaba con una chica que llegamos y lo vio y fue así como no tiene un florero y yo no man tiene un florero tiene un florero y también que nos comenten qué otras colaboraciones imaginan cómo podrían ser ajá la evolución porque ahorita cómo sería es muy claro cuál es ándale esas son tres muy buenas preguntas de qué otra forma se podría yo me acuerdo por ejemplo también cuando salió el Enter de Matrix que estaban ahí los máquinas de Powerade en el mundo y vas de acá bueno estaban todos los Powerades ahí hubo un tiempo en el que se mencionó así como de se van a empezar a vender los espacios publicitarios dentro de los juegos y todavía hay menciones sobre eso pero no se nos no ha pasado eso estaría interesante o sea yo no soy ajeno a ver en estos como carteles dentro del EA que ya te empezaran a poner publicidad como las que hay en los juegos de verdad sabes según yo en Crackdown 2 hubo ahí como algunos conatos de meterle publicidad en los espectaculares de la ciudad y así mucha gente se quejó pero yo creo que eso de todas las prácticas corporativas aberrantes yo creo que esas podrían ser de las menos dañinas las más directas no las que güey esto es una publicidad no sé porque ya pagaste por eso eso pasó hace poquito bueno no sé hace cuánto realmente pero hubo hubo un gran debate sobre este tema de la publicidad en los juegos que ya pagaste en Soccer Football Simulator el manager cuando pusieron publicidad en los banners de los estadios hubo muchísimos reclamos de la comunidad precisamente exactamente en este yo entiendo por qué y la tienen pero es que es a lo que voy es donde yo diría que no sería tan perjudicial si las cosas se hicieran justas imagínate que efectivamente te clava publicidad imagínate que si te clava publicidad de que por ejemplo estés jugando Cyberpunk 2077 y te pongan unos comerciales futurísticos de Coca-Cola pero como Coca-Cola le metió con el patrocinio el juego es más barato es el modelo Kindle ya ves que venden un Kindle o sea el Kindle ya ven que es una pantalla de tinta electrónica entonces tú gastas energía cuando reconfiguras la tinta y después puedes quedarte con tu pantalla con esa imagen que se creó como si fuera un Magna Doodle de tinta electrónica pero hasta ya la puede estar viendo así por siempre entonces lo que hace Amazon tiene unas versiones que tienen un precio con descuento pero en esas pantallas de cuando pones a dormir tu Kindle o así te mete en publicidad por siempre y se va actualizando porque el Kindle está hecho para que lo conectes a la red y descargues pero te lo venden más barato ahora esto que dice Quake en este caso es como si tú ya estás en tu casa te tomas tu café y así ya voy a ir por mis perros sales de tu casa y hay un güey acá poniendo unos pinches viniles a tu coche que ya pagaste que está estacionado fuera de tu casa y así como de vimos esta publicidad de Nerf que está bien chida y que le estamos poniendo yo lo vería como una posibilidad siempre y cuando no fuera invasivo es peligroso que exista esto pero también veo lo que mencionas imagínate un Cyberpunk publicidad futurista y muy ad hoc al juego de Cyberpunk también lo veo y estaría padre como en Alan Wake cuando salieron los patrocinios de las pilas ¿cuál era? ¿Ever Ready? No, Energizer cuando salieron y después le quitaron y fue algo de a ver Luis del juego pero es un arma de doble filo así lo pienso y obviamente como todo alguien va a querer explotarlo y va a querer hacer que antes de empezar tu juego o tu partida te corra una y ya cosas molestas eso ya pasó con 2K en el juego de MMA o uno de esos antes de la pelea paz tu anuncio ¿te das cuenta como es horrible la gente? ya estamos en el futuro distópico voy diciendo mis peores pesadillas y ya se siente y nada más me contestan ya alguien lo hizo pero bueno afortunadamente no habías oído de eso afortunadamente son cosas como dices te tienen que ir probando los humanos funcionamos mucho en un esquema de eso no me afecta hasta que me afecta entonces exactamente habrá que ver cómo nos afecta si es que existirá la presencia de anuncios en los videojuegos que nos agarren persinados pero antes de eso los invitamos no antes de los comentarios vámonos a invitarlos al Discord Level Up tenemos una gran comunidad administrada y moderada por la misma comunidad exacto los Super Ninjas de Level Up se rifan demasiado en serio no hay palabras para agradecerles el tiempo que dedican al servidor es de ellos prácticamente lo que han hecho han tenido muy poco input digamos como de nosotros prácticamente y pues una invitación abierta a todos y un abrazo a todos los que participan en el disco de Level Up hay una buena conversación siempre hay ofertas hay ofertas pero se los decimos de frente ofertas hay este no hay ofertas buenos deals este por ejemplo ahí luego el ofertano se ha sabido de que ayuda a la gente así tengo una crisis que le puedo regalar a mi novia o esposo no sé qué regalarle y ahí va el buen ofertano con su sabiduría a resolver los problemas entonces neta hace una vuelta está padre también a mí me han escrito dos o tres personitas que les dije que mi nombre ahí en el servidor es Walter Nexus ya me han escrito en privado hubo alguien que me dijo que me gustaría que le gustaría jugar Doca Pong pero no tiene Switch wey no puedo jugar nadie ojalá se pueda como un evento especial en el día del gamer por ahí había algo planeado a ver qué hacemos pero el Doca Pong no se va no se va a quedar nadie se va a olvidar de Furi ni de Doca Pong wey ay se me ha olvidado jugar Furi por Dios bueno ahora sí vámonos con los comentarios y bien estamos de regreso para leer los comentarios que ustedes muy amablemente nos escribieron en la página de YouTube vamos a comenzar con un fulano 2254 a propósito hablamos sobre videojuegos que nos gustaría jugar por primera vez hablamos sobre juegos que son una experiencia de una sola vez y que cuando lo repites pues simplemente ya no es lo mismo a propósito muy acertadamente un fulano escribe Soma es la magnum opus de Frictional Game creadores de Amnisha un maravilloso juego de terror psicológico con una atmósfera increíble y una historia intrigante de los juegos que solo pasé una vez pero que más me marcaron y en serio no encuentro las palabras suficientes para recomendarles Soma especialmente si les gusta la ciencia ficción yo no tengo lo jugado entonces tal vez tal vez está puede ignorar a mi familia este fin de semana el final es de esos finales que de verdad te dejan algo en la cabeza pensando y es esta clase es esta clase de terror que no ves pero que te deja pensando el cual es el mejor y que construye totalmente este juego y este final y nuevamente regresar a él no es lo mismo sabiendo eso se ve que ya que lo sabes si efectivamente no igual que con creo que pasa exactamente lo mismo que con Amnesia que una vez que sabes que es lo que está pasando es como de y entonces si lo vuelves a jugar ya es como de ah ok ya no hay forma ya no hay forma de que sea lo mismo regresar los gusanos al bote exactamente a ver te echas tú al macrón yo me echo el del macrón 0925 nos dice sin duda ni era autómata llegar al quinto final con ese tremendo tema de fondo y con ese mensaje de unión y hermandad sin duda eriza la piel y provoca una gran nostalgia quizá rejugarlo ayuda a terminar de entender todos los mensajes y críticas humanas que el juego tiene pero ya no es la misma magia saludos y pues si como en todo primero vive la experiencia la neta y luego pues ya la pules la perfeccionas también una segunda lectura a un juego es te da la oportunidad de profundizar quizá la primera vez no escuchaste bien o estabas apresurado en terminarlo y no la entendiste pero ya una segunda vez o sea puede mejorar el mensaje de hecho hay muchos juegos que revisitar su contenido hace exactamente eso pero definitivamente no son los que nos echamos dice Jesús Contreras 2939 Dead Space es un maldito juegazo definitivamente aunque ese en particular ese si es de los que puedes repetir pero ya neta no tienes esa esa sensación de asombrado vamos a decirle no así de cuando te andan te andan ahí y haciendo cosas en el ojo y cuando vas por aquí oye ese sensor y realmente estás haciendo pila de humano y también el siguiente dice así me echo el siguiente dice bagubix107 dice a mí no me consta pero he escuchado de muchas personas que jugaron island isolation que no lo volverían a jugar que es un juegazo pero que no lo volverían a jugar por la sensación que te da el juego si es pues es un juego de terror y esos son muy difíciles de volver a experimentar precisamente porque se agota la sensación de terror como la de dead space sabes donde a mí neta cada vez que por ejemplo en resident evil 2 hay un pasillo que vas y cada vez que regresas hay como una ventana tapillada y pa y te dan un chingo de manos we could do is we could do is que así we could do is o sea neta ya me lo sabía no sé por qué we no sé pero ese caso en particular a mí siempre me hacía así como wey sí como el brother que te sale del horno en el resident evil 4 también ya sabes que está ahí pero pasa y también te sacaron sus tótes entonces bueno son buenas experiencias pero sí nada o sea nada le va a competir a la primera vez que vives la experiencia en su totalidad no o sea la neta a menos que estés jugando Devil May Cry a menos que tengas justamente amnesia ah mira qué buen qué buen quedó y pues bueno pues ya vámonos todos de una vez les agradecemos muchísimo que hayan visto este programa le enviamos un saludo al trash que se recupere ojalá haya ido el doctor Simi porque todo el mundo tiene que ir al doctor Simi es como parte de la identidad del mexicano debería traerse un muñeco sí fíjate cuando se arroba el mame del doctor Simi en los conciertos aquí en México me pongo a pensar que hay una gran probabilidad de que todos los asistentes en algún momento de su vida los haya visto un doctor Simi de hecho de hecho ya el premio nobel para Víctor González imagínate los stonks que debe de sentirse Simi en general con la publicidad gratis que le hace el pueblo mexicano aquí ahorita una mención en Level Up Show bueno amigos de ese meme de la economía mexicana el doctor Simi pues bueno un saludo amiguitos muchas gracias Luis muchas gracias Rex estamos viendo gracias amigos gracias Saúl detrás de los controles como siempre me sentí como reguetonero deshonidero un saludo para Saúl aquí en despedida adiós que le hace mucho que le hace mucho que le hace mucho Gracias por ver el video.